En el escenario presenta una de las grandes voces, ex-salzeri, Christopher Ray y Orquesta. ¿Quién podrá descuenderme? Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando en realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara Vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me curo, de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente, te lo juro, aunque me aquite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando en Sangana Es una cura tan guía, que me prueba de alegría Vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Y la cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da Cuando yo saludo ahora a mi gente piñonate Amargura señores que a veces me da Y que vino a gozar La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo era puño y bofeta Y ahora que estoy solito que se faltó y mamá Amargura señores que a veces me da Y que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esta enfermedad Te digo mamacita yo me quiero curar Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ahí nada más Amargura señores que a veces me da Es una cura tan mía Que me priva de alegría Vale más que tu mentira Que me llena de ir y nada más Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! Cuando yo me siento triste Oye y medio apagado Yo busco yo mi curita En la puta, en el callao Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Muchísimas gracias ¿Dónde está la gente de El Callao?